Hace una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un honor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un honor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Altyazı M.S. Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero tardarte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor No quiero tardarte Echale compadre Echale compadre Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en la terrible tentación No pensé en el dolor Sin ti no viviría Sin ti no viviría No pensé en la terrible tentación Hoy, que llegó el momento en que te alejas Quiero que sepas que te amo, y que este amor que llevo dentro de mi alma, y que te he entregado minuto a minuto, entre besos y caricias, entre paseos y palabras, no podrá cambiar jamás. Seguro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas, muy pronto partirás, ven desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, no es por qué llorar, si es que tú volverás, y todo aquello no está tu recordada. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y que lindo recuerdos, y para ser exactos, mil novecientos setenta y cinco. Y no cambiará, porque aunque el destino nos separe, y conozcas otros lugares y otras gentes, allá, en lo más íntimo de tu ser, siempre estaré presente. Y a pesar de la distancia, sentirás mis labios en los tuyos, y desearás estar conmigo. Y entonces, este corazón, y este mi mundo que dejaste destruido, volverá a nacer para ti. Y nuevamente, sin preguntas ni rencores, reviviendo el pasado, mi voz emocionada volverá a decirte, te juro que te amo. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Difícil de más, del amarte así. Mi timidez, debe tener un fin, necesito perder el miedo de hablar, para no perderte, me voy a declarar. Muero de nostalgia, cuando tú te has ido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre, casi una locura, una obsesión. Mi felicidad, mi felicidad, hoy tiene una salida, lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Difícil de más, del amarte así. Mi timidez, mi timidez, debe tener un fin, necesito perder el miedo de hablar, para no perderte, me voy a declarar. Muero de nostalgia, cuando tú te has ido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre, casi una locura, una obsesión. Mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, hoy tiene una salida, lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo, necesito de tu amor, yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo, necesito de tu amor, yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, 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 cada día. Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Se acabará sufrir, mi corazón, volverá a separar a ti. Me enamoré una vez, y me pagaron mal, no volverá a pasar la misma situación. Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué, te pido perdón Cuando vuelva a ser vaso, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelva a ser vaso, se acabará de sufrir Y mi corazón volverá a ser para ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué, te pido perdón Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Te extraño, te extraño tanto Yo sé que tú no estás, me hace daño Tu ausencia va destrozando mi pobre corazón en pedazos Y me falta daros Y me falta daros Para aceptar Que no eres de él Aquel amor y el amor Y menos apasion Desde entonces Desde entonces no quiero arrancar De mi mente Esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Mucho más Y me falta daros Y me falta daros Y me falta daros Para aceptar Que no esté Aquel amor Y me falta daros Y me falta daros ¡Gracias! 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 Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres fuego fatal que no quiero tocar Por favor vete ya y no vuelvas más Por el bien de los dos déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Hace cuenta que con un sueño fugaz Yo seré para ti una aventura más Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final yo sé quién va a perder Yo ya tengo un amor que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres fuego fatal que no quiero tocar Por favor vete ya y no vuelvas más Por el bien de los dos déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Hace cuenta que fui como un sueño fugaz Yo seré para ti una aventura más ¡Gracias! 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 Paso sufriendo los días, pues no puedo vivir sin ti Es que mi amor por ti, es un secreto que había guardado muy dentro de mí Por temor a perderte, yo te quería decir Que el amor tan inmenso, que siento por ti Este amor, que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin, de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Este amor Que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin, de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós 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 Tu amor Hasta el fin Música Junto a mí Quiero decirte Daría por ti Mi vida entera Por conseguir Tu cariño Tu amor Hasta el fin Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Música Hoy me siento triste Porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida triste Dicto mi corazón Que hoy se quedó sobrado Con horrible dolor Hoy quiero pedirte Una oportunidad Despecharte en tus brazos No perderte jamás No te vayas corazón No te alejes más de mí Que la vida es solo una Hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón Solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche Prometo darte calor No te alabo No te alejes más de mi amor Amén Sudá doble No te alejes más real Hoy me siento triste porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida triste y con mi corazón Que hoy se quedó sobrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay rentar, solo te ofrezco mi amor Siente que nací esta noche prometo darte calor Tú quieres terminar con nuestro amor Pues dices que esto no tiene sentido Que todo se acabó Lo entiendo Aunque el corazón esté muriendo Si te vas a marchar, hazlo ya Para que seguir fingiendo No quiero verte más, vete ya Ya no aguanto este tormento Creímos que nuestro amor Creímos que nuestro amor duraría eternamente Y tuvo la rapidez del pensamiento Creímos que nuestro amor sería como el infinito Y sin embargo, fue como estrella fugaz Que se pierde en el firmamento Comparamos nuestro amor Comparamos nuestro amor con las cosas eternas de la vida Y fue como las olas Que se deshacen con el choque de las rocas Convirtiéndose en gotas Al ser transportadas por el viento Nuestro amor fue como el polen Que cae en tierra estéril para nunca fecundar Esa fue la verdad de nuestro amor Así nació Y así murió Y ya jamás podrá resucitar Por eso hoy Te digo esta verdad Si quieres alejarte Vete ya Si te vas a marchar Hazlo ya Para que seguir fingiendo No quiero verte más Vete ya Ya no aguanto este tormento Si quieres terminar Vete ya Y ya no aguanto este tormento Voy muriendo de ansiedad En mi triste soledad Me hace falta tu calor Oh mi amor El silencio me hace mal Tu recuerdo es mi pensar En mis sueños te llamé Y no estás Vuelve cariño Quiero sentir Quiero sentir Todo su cuerpo Junto a mí Eres mi vida Mi tentación Mi tentación Linda esperanza En mi corazón Corazón Voy muriendo de ansiedad En mi triste soledad En mi triste soledad En mi triste soledad Me hace falta tu calor Oh mi amor El silencio me hace mal El silencio me hace mal Tu recuerdo es mi pensar En mi triste soledad 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 Eres mi vida, mi tentación Linda esperanza en mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quieres volver? Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez ¿Quieres volver? Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te esperaré todo el tiempo que sea necesario No olvides que en el mundo existe alguien Que te esperaré todo el tiempo que sea necesario Que te espera y te acepta No olvides que sea necesario Lo queIZas con tu vida ¿Qué debes ser para mí? Si eres memoria La bestia Все más de las personas Let's miss Turtle Que te esperaré todo el tiempo Hées en elёнético A Te esperarte Si tú supieras cómo duele tu adiós Si tú supieras lo que es soportar tanto dolor Estoy llorando pues mi vida se acabó Si tú supieras cómo duele el corazón ¿Por qué te marchas y me dejas sin tu amor? En este aviso que me hace caer en la desesperación Me vuelvo loco al pensar que tú y yo Lo que vivimos para siempre terminó Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Siempre antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti sin la esperanza ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si ya antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y ahora muero al pensar que ha llegado Y ahora muero al pensar que ha llegado joven, apenas sus dieciséis, el mucho mayor que ella, con casi sus treinta y seis, deja con su inocencia, de niña lo conquistó, él no se dio ni cuenta, que de que ella se enamoró, el amor, los puede hacer sufrir, porque él, pertenece a otra mujer, ella comienza a vivir, y él, la empieza a querer, el amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar, cuando sea la de verdad, y se entrega el corazón. El amor, los puede hacer sufrir, porque él, pertenece a otra mujer, el amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar, cuando sea la de verdad, y se entrega el corazón. Déjame besar tus labios, déjame tenerte así entre mis brazos, deja ver el movimiento, cuando nos entregamos, como olvidar, estos besos que me hicieron volar, al universo, al universo, mi interacción, acariciada en los rincones más secretos en tu hermoso cuerpo. Ay, como duele, ay, como duele, ay, como duele decir adiós, y si ya no queda más explicación, acepto lo que ha dictado tu corazón, olvidaré. Olvidaré, esos momentos de locura y de pasión, esas entregas que me hicieron sanar sin precaución, sin imaginar que llegaría este cruel adiós. Déjame besar tus labios, déjame besar tus labios, déjame tener así entre mis brazos, déjame tener así entre mis brazos, déjame tener el movimiento que hacían tus manos, cuando nos entregamos, como olvidar, como olvidar, estos besos que me hicieron volar, al universo, mi interacción, acariciada en los rincones más secretos en tu hermoso cuerpo. Ay, como duele perder tu amor, ay, como duele decir adiós, y si ya no queda más explicación, acepto lo que ha dictado tu corazón, olvidaré, esos momentos de locura y de pasión, esas entregas que me hicieron sanar sin precaución, sin imaginar que llegaría este cruel adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha pasado mucho tiempo, que no sé nada de ti, los momentos de tristeza, van creciendo y yo aquí, esperando a que regreses, quizás una señal, que me diga que eres mía, y que piensas regresar. Regresa pronto, regresa ya, que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más, si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Regresa pronto, regresa ya, que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Y yo aquí, esperando que regreses, o quizás una señal, que me diga que eres mía y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya, que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más, si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Música 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 En medio de este infierno encontré por fin algo que me transporte Es algo que me hace dependiente, pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Música Hay algo que me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a ti, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Música Música En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, 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 adicto a tu Pagando por mi error La despedida De la mujer Que lleno de ilusión Y por eso mi vida Mis ansias de amar Hoy se fue Me abandono Tanto yo lo sé Me arrepiento Pero me enseñó Que en el amor No se debe jugar Con el corazón Solo estoy conmigo Valorar tu corazón Cuando sientas la pasión Y brindarle felicidad Pa' que nada más de verdad Sin pensar en la maldad Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tanto yo lo sé Me arrepiento Pero me enseñó Que en el amor Se debe jugar Con el corazón Solo estoy Solo estoy Con mi dolor Valorar En tu corazón Cuando sientas La pasión Y brindarle felicidad Y brindarle felicidad A quien amas De verdad Sin pensar En la maldad En la maldad En la maldad Audiojungle 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 Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle